Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, vamos con los titulares. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, estuvo en Arauca durante el fin de semana. Policía Nacional de Arauca capturó a varias personas por diferentes delitos en dos municipios del departamento de Arauca. Ejército Nacional incautó una caleta perteneciente a la guerrilla del ELN en el municipio de Tame. Los especialistas contratados por el Hospital San Vicente de Arauca vendrán espontáneamente a este municipio. La Administración Departamental realizó una jornada de salud y recreación en el Asentamiento del Refugio, en el municipio de Arauca. Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca aprobó los tres proyectos que cursaban en esta comisión. Fue instalado el segundo periodo de secciones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca el pasado viernes. El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, estuvo en Arauca durante el fin de semana. La seguridad es lo primordial en esta región del país. El candidato a la presidencia de la República del Centro Democrático, Iván Duque, estuvo el fin de semana en la capital araucana, agradeciéndole por la votación que obtuvo en esta región del país el pasado 27 de mayo. Con emoción, con alegría, primero que todo, a decirles gracias por esa votación del 27 de mayo. Y gracias porque este afecto, este cariño me demuestra que vamos a ganar la presidencia el 17 de junio. El departamento de Arauca ha sido azotada por la violencia y el terrorismo. Ha sido azotada muchas veces por la violencia y el terrorismo. Ya voy para allá, mi rey. Tranquila que yo ahorita le voy a hablar de las víctimas. Ya voy para allá. Oigan esto, yo quiero que en todo el territorio nacional le mandemos un mensaje a los violentos. Yo lo que quiero no es destruir los acuerdos, sino proteger a las víctimas de Colombia. Garantizarle a las víctimas que haya justicia, porque la paz necesita justicia, mis amigos. En su intervención, Iván Duque dijo que quiere ser el presidente que le hable a las víctimas. Yo quiero ser el presidente que le hable a las víctimas. Las víctimas en esta región han sido olvidadas, como lo están siendo en muchos lugares del territorio. Nos vamos a esforzar por darle la reparación, por darle el acceso a programas sociales y actividades productivas. Voy a ser el presidente que entregue su vida a las víctimas y no a los victimarios. Los programas sociales serán prioridad en su gobierno. Yo quiero, mis amigos de la UCA, que hoy ustedes entiendan uno de los más importantes programas sociales nuestros. Porque yo recorro el país y pregunto, ¿cuántos de ustedes viven en arriendo? Me levantan la mano la gran mayoría. Y les digo, ¿cuántos llevan pagando arriendo? Y entonces, pregunto, ¿por qué no son propietarios? Y me dicen, Duque, porque la cuota inicial es muy alta. Porque se nos encarecen las cuotas. Y hoy quiero decirle a mis amigos de Arauca, que vamos a promover el programa de crédito sin cuota inicial. Y que lo que hoy pagan de arriendo, sea lo que paguen de cuota, para poder ser propietarios de su vivienda. Hoy les digo a ustedes, que soy consciente, que en esta región hay familias que tienen sus casas en malas condiciones. Mal los pisos, los techos, las cocinas, los baños, las estructuras, las fachadas. O carecen de la conexión de gas, del acueducto y el alcantarillado. En el gobierno nuestro, vamos a mejorar 600.000 viviendas, 180.000 en el campo. Y acá vendré como presidente a darles esas oportunidades a las familias salaucanas. El candidato presidencial recorrió el comercio y luego terminó con un discurso frente a la plazoleta de la Asamblea Departamental. Policía Nacional en Arauca capturó a varias personas por diferentes delitos en dos municipios del departamento de Arauca. En Saravena se incautó 8.000 miligramos de marihuana. La Policía Nacional en el departamento de Arauca durante el fin de semana capturó a varias personas en los municipios de Saravena y Cravo Norte por los delitos de rebelión. Queremos destacar la captura que se realizó en el municipio de Saravena de una persona conocida como Pateloro. Esta persona tenía orden de captura por orden judicial por el delito de terrorismo, concierto para delinquir y rebelión. Sabemos que en su audiencia de imputación de cargo finalmente le quedó el delito de rebelión. Al parecer una persona vinculada con la red de apoyo al terrorismo del ELN en el municipio de Saravena. De igual forma se da en Cravo Norte otra captura por orden judicial por el delito de concierto para delinquir. Esta orden fue expedida por el Julgado Especializado de Justicia Transicional número 106 en Villavicencio, dos capturas importantes por orden judicial. En el municipio de Saravena se incautó más de 8.000 gramos de marihuana. En la lucha que tenemos contra el tráfico local de estupefacientes en el municipio de Saravena se logra la incautación de 8.000 gramos de marihuana y la inmovilización de un vehículo en el cual estaban siendo transportados. Estos elementos fueron dejados por cuenta de autoridad judicial. De este operativo no resultó captura toda vez que una vez se percataron los conductores de la presencia de los funcionarios de la Policía Nacional procedieron a huir dejando el vehículo abandonado. Las autoridades en el municipio de Cravo Norte capturó a dos personas por diferentes delitos. En el municipio de Cravo Norte, dos capturados por el delito de ilícito de aprovechamiento de los recursos naturales, eso fue una actividad conjunta en el puesto de control que se hace con el Ejército Nacional a la entrada del municipio, transportaban madera sin los permisos respectivos. La Policía Fiscal y Advanera Polfa logró incautar gran cantidad de queso y carne en canal de contrabando. La Policía Fiscal y Advanera se suma a esta actividad operativa con la incautación de más de 1.200 kilos de queso en el puesto de control que tenemos en el sector conocido como Puerto San Salvador y la incautación de 388 kilogramos de carne en canal, esto en esa lucha frontal que se está haciendo al contrabando. Dentro de las mismas actividades de contrabando tenemos también a una persona capturada por favorecimiento de contrabando de hidrocarburos a la cual se le encontraron 216 galones de combustible, eso fue aquí en el municipio de Arauca. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, durante el puente festivo no se registró ningún tipo de accidente de tránsito. De este fin de semana que tuvimos puente debemos reportar que no se presentó ningún accidente de tránsito, que presentara alguna novedad en los ejes viales, prácticamente lo que es el plan éxodo y retorno se da sin ninguna novedad. Sin embargo, durante las actividades de prevención y control que se realizan, se terminan realizando 93 órdenes de comparendo. Destaco que son por las actividades de falta de revisión técnico-mecánica y seguro obligatorio. Las autoridades entregaron un balance de los diferentes operativos en esta región del país durante el puente festivo. El Ejército Nacional incautó una caleta perteneciente a la guerrilla del ELN en el municipio de Tame. Los soldados realizan operativos en el sector para verificar que no hayan explosivos. En desarrollo de operaciones de control territorial, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón lograron la recuperación de material de guerra en un depósito ilegal en el departamento de Arauca. En el desarrollo de enfrentamientos en la vereda Puerto Miranda, del municipio de Tame, se logró la recuperación de material de guerra, tres fusiles, una pistola, seis granadas de mano, 280 cartuchos, 13 proveedores metálicos y uno plástico, ubicados en un depósito ilegal de la Comisión Marta Elena Varón del Grupo Armado Ilegal ELN. Las tropas continúan realizando operativos y registros de control sobre el sector para percatarse que no haya ningún tipo de material de explosivo que pueda representar un inmediato riesgo que atente contra la vida de la población residente en este sector y las tropas. El Ejército Nacional continúa debilitando los grupos criminales en el departamento de Arauca e intensifica sus operaciones de control territorial para lograr resultados operacionales que truncan todo tipo de acción delictivo que afecte a la región. Sí, el día de ayer en unos combates que se presentaron en el sector de la vereda Puerto Miranda, del municipio de Tame, se logró la incautación de tres fusiles, un arma corta, proveedores y municiones, después de haber presentado un combate contra integrantes de la Comisión Marta Elena Varón del Frente Domingo, la INSANCE. Las tropas vienen desarrollando operaciones sobre este sector y después de un proceso de inteligencia, pues se logró ubicar e incautar este material de guerra que iba a ser utilizado para acciones de tipo terrorista en el departamento de Arauca. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información en su noticiero La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4, número 619. Arauquita, carrera 6, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar. Energía que humaniza el desarrollo. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca. Los especialistas contratados por el Hospital San Vicente vendrán espontáneamente. Se busca que las EPS contraten estos nuevos servicios con el centro asistencial. Los especialistas que fueron contratados por el Hospital San Vicente de Arauca vendrán a la capital araucana espontáneamente. Así lo confirmó el director del centro asistencial, Raúl Loyo. Van a venir de manera temporal, temporal quiere decir por periodos de 15, 20 días. Pero vamos a tener en algunas especialidades cubrimiento los 30 días del mes. Las EPS que están en el departamento de Arauca se visitarán una a una por parte del Hospital San Vicente para ofrecerle los nuevos servicios. Hoy iniciamos esa tarea de visitar, Juan Carlos, a las diferentes EPS con las que tenemos contrato. Para que conozcan y mejoremos esos canales de comunicación. Por eso precisamente quisimos citar a esta rueda de prensa para mejorar y es necesario que nuestra institución dé a conocer más los servicios que está prestando en este momento. Estamos en ese proceso de transmitirle y de comunicarle a las diferentes EPS estas especialidades. Para eso, a partir de hoy, hoy es un día muy importante para nuestra institución. A partir de hoy vamos a estar visitando de manera permanente a las diferentes EPS de nuestro departamento ofertando esos servicios porque cada vez vamos a ofertar más, Juan Carlos. Y precisamente queremos que exista esa comunicación permanente para que nuestros pacienticos no tengan que ser remitidos a otros lugares del país. Según el director, las EPS aún adeudan al Hospital San Vicente de Arauca. La cartera sigue alta, sigue alta en este momento. Tenemos dificultades con la EPS Comparta, tenemos dificultades con la EPS Salud Vida, tenemos dificultades con la EPS Medimás. Seguimos las acciones de cobro, la gestión de cobro de manera permanente. Y la intención es, si nosotros como hospital prestamos un servicio de salud oportuno y con calidad, como aspiramos que sea a partir del día de hoy, pues lo lógico y lo consecuente es que las EPS nos cancelen esos servicios de salud. La Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud vienen haciendo el acompañamiento al centro asistencial en el cobro de la cartera. Ha habido un acompañamiento importante, tanto del señor Gobernador, quien está totalmente comprometido con el fortalecimiento de nuestra institución y obviamente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. En ese proceso hemos venido trabajando desde el mes de mayo, pues muy fuerte, ¿no?, en el cobro de esa cartera, en ese acompañamiento por parte de la unidad. Es tanto así que el día de ayer y el día de antero hubo una mesa de circular 030, donde precisamente se tocó el tema de la cartera con las diferentes EPS, con el acompañamiento de la Supersalud, y continuamos en esa tarea trabajando en conjunto para que nos cancelen esos recursos que nos ha dado. Para el director del Hospital de Arauca no quiso dar fecha exacta de la entrada en funcionamiento de la nueva torre del centro asistencial. Estamos trabajando en ese sentido, no quisiera darle una fecha exacta porque ya la dimos en una oportunidad y por situaciones externas se salió de las manos y no se pudo cumplir. Lo que le puedo decir es que en este momento Obras Interiores está avanzado por encima del 97%, el tema de la subestación eléctrica, el contratista aspira y se comprometió a terminarlo y entregarlo en el mes de septiembre. Y el proyecto de dotación de equipos biomédicos fue un proyecto que está viabilizado en el Ministerio de Salud, falta el tema contractual, pero en ese orden de ideas le puedo expresar que cada vez se acerca más esa fecha para poder colocar en funcionamiento ese primer piso de la nueva torre. Con estas nuevas especialidades le entrará un nuevo oxígeno al Hospital San Vicente de Arauca. La Administración Departamental realizó una jornada de salud y recreación en el asentamiento del refugio en el municipio de Arauca. Allí también se les entregó medicamentos gratuitos. La Administración Departamental realizó durante el fin de semana una jornada de salud en el asentamiento del refugio del municipio de Arauca. Primero que todo, darle gracias a Dios. Segundo, a la doctora Mercedes Rincón por haber puesto su soja aquí en esta comunidad tan necesitada. Y agradecerle también a las fuerzas militares como la policía, el ejército y la Armada Nacional que nos han estado colaborando. Mire, hoy estas comunidades que ustedes ven aquí, que somos las más vulnerables, no hayamos tenido esta oportunidad que tenemos hoy, gracias a Dios. Bueno, aquí en el sector del refugio somos seis comunidades bastante numerosas como son La Paz, Sinaruco, Los Naranjos, Llano Alto, Javillo y 20 de Abril. Toda esta comunidad estamos unida en un solo equipo y de verdad estamos bastante agradecidos con la doctora Mercedes que es la única que nos ha dado el frente aquí a nosotros. Habitantes del sector manifestaron que participaron en esta gran jornada de salud 13 comunidades. Estamos hablando de 13 comunidades que hemos hecho un trabajo ardo que estamos haciendo una unidad porque de verdad tenemos que, que en la vida se puede autogestionar, no debemos acostumbrarnos al facilismo. Estamos demostrando un trabajo que sí se puede, hemos recibido apoyo. Los habitantes del refugio le agradecieron a la secretaria de gobierno departamental por la brigada de salud. Gracias a Dios y a la doctora Mercedes Rincón porque realmente nos colaboró y nos trajo esta brigada médica que era muy necesaria por todas las enfermedades que nos han venido presentando aquí en todos estos sectores, aquí en el refugio y en los alrededores como tal. Pues gracias a Dios hoy tenemos varias especialidades médicas acá. También tenemos entidades que nos han colaborado como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, todo esto ha sido un granito de arena de cada entidad que ha venido y con el esfuerzo de la doctora Mercedes Rincón que es la que pone la cara siempre por acá, por estos sectores porque han sido muy abandonados por el Estado, por los gobiernos. Entonces de verdad de todo corazón muchísimas gracias a la doctora Mercedes Rincón. La secretaria de gobierno departamental aspira a llegar con esta jornada de salud a otros municipios del departamento de Arauca. Esto lo venimos haciendo cada 15 días, aspiramos a que dos jornadas integrales como esta lleguen a cada uno de los rincones no solo del municipio de Arauca sino del departamento. La brigada de salud fue un total éxito donde participaron niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca aprobó los tres proyectos que cursaban en esta comisión, ahora pasará a plenaria del Consejo Municipal. La Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca aprobó los tres proyectos que cursaban en esa comisión, ahora pasarán a plenaria para la aprobación de los concejales de Arauca. La Comisión Primera trabajábamos en la hora de la noche y así le dimos debate a dos proyectos que faltaban, que eran de la adquisición de unos terrenos por parte del municipio para vivienda, un trapiche y una escuela y le adicionaron los recursos que venían de las autoridades de la gasolina que iban para la bombida, pasaron. Y el principal de Vigencia Futura sí lo hemos pasado la semana antepasada. Mañana los concejales de Arauca le darán debate del proyecto de Vigencia Futuras. En el día de mañana iremos a debate ya al proyecto de Vigencia Futura en la plenaria y los otros dos quedarían para el jueves de esta semana. Según César Latorre, concejal de Arauca, en la Comisión Primera cuatro votos positivos y uno ausente. Cuatro votos positivos, uno ausente debido a que una concejal de la Comisión Primera se encuentra en Bogotá en una calamidad familiar y tiene el permiso de la presidenta pero ella vendrá a votarlo en la plenaria. Los dineros que se aprobaron es para incorporarlos para la nueva planta de agua potable del municipio de Arauca. Aprobaron los recursos que vienen del año entrante para que sea incorporado a este año para la planta de tratamiento del agua pero en ningún momento estamos aprobando ahí un empréstito el empréstito viene después que la administración municipal le presente al DNP el proyecto de Vigencia Futura la autoriza para que se endeude con la banca para que este proyecto salga adelante. Los tres proyectos eran aprobados en el transcurso de esta semana por el Consejo Municipal de Arauca. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información en su noticiero La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del Departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Cumar SA ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Oscar Franco La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el ARC queremos mostrarte cómo hacerlo Con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo No dejes las luces encendidas Si no estás, apaga la luz Abre la nevera sólo cuando sea necesario Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe No sobrecargues los tomacorrientes No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ARC ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café El café de los araucanos Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Fue instalado el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca El pasado viernes, la administración departamental radicó dos proyectos El pasado 1 de junio, la Asamblea Departamental instaló el segundo periodo de sesiones ordinarias Gobierno departamental radicó dos proyectos ante la Secretaría General de la Asamblea Nuestro segundo periodo de sesiones ordinarias en el recinto de la Asamblea Departamental Periodo que comprende desde el 1 de junio al 30 de julio del 2018 Es aquí que ya el gobierno departamental nos hizo llegar el primer proyecto de ordenanza Uno que tiene que ver con unas vigencias expiradas que superan los 2.800 millones de pesos Pero en el acto de instalación la secretaria general que fue delegada por el gobierno departamental Nos hizo unos anuncios importantes de que ya el gobierno departamental está por presentar un proyecto que tiene que ver con superave Un proyecto de superave igualmente un proyecto que tiene que ver con vigencias futuras De igual manera nos hizo conocer de que va a llegar un proyecto que tiene que ver con políticas públicas de emprendimiento Y un proyecto muy importante que va en beneficio del bioparque en el municipio de Tame El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca invitó a la comunidad para que asistan a los debates que se realizan en la Duma Departamental Hacemos la invitación a la comunidad araucana para que cada vez que la Asamblea Departamental Este debatiendo proyectos importantes o de esta manera estemos realizando controles políticos a cada una de las entidades del gobierno departamental Entes descentralizados o a sus mismas secretarías Estaremos extendiendo las invitaciones por las redes sociales que estamos manejando en la Asamblea Departamental Facebook, Instagram, extendemos invitaciones también por medios de WhatsApp Para que conozcan que venimos realizando cada uno de los diputados en la Asamblea Departamental Y que debates, que proponemos cada uno de los diputados en beneficio de la comunidad del departamento de Arauca En las sesiones ordinarias que se iniciaron en el mes de junio, se realizará el control político a los secretarios de la Administración Departamental Siempre hemos realizado los controles políticos en cada uno de los periodos de sesiones ordinarias En el primer periodo de sesiones ordinarias, tuvimos la oportunidad de realizarle control político a la Secretaría de Gobierno Departamental En dos temas importantes, uno que tuvo que ver con el tema de seguridad en el departamento de Arauca Y otro tema que tuvo que ver con el tema de la ola invernal que ya venía afectando el pie de monte araucano De la misma manera, en el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental Nosotros realizamos un control político a la Secretaría de Educación en materia de lo que tenía que ver con transporte y alimentación escolar Por supuesto que en este segundo periodo de sesiones ordinarias, por proposición de cada uno de los diputados de la Asamblea Departamental Estaremos realizando controles políticos a algunas secretarías del Gobierno Departamental Ahora hay que esperar que los diputados de verdad realicen unos controles políticos a cada una de las secretarías e institutos descentralizados de la Administración Departamental Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos mañana con más información a través de nuestras redes sociales En Saravena Canal 10 y en Arauca por Canal 4 ¡Feliz noche para todos! ¡Cantara 10 y en ancoraаемos! ¡Feliz noche a todos! ¡Feliz noche a todos! Gracias por ver el video